En este vídeo quiero irte comentando cómo hice esta ilustración, cómo trabajé el delineado, el tema de las sombras, el color, entre otros. Creo que sería interesante comentarte este proceso. También al final del vídeo quiero mostrarte cuánto tiempo me tomó en hacer esta ilustración. Así que ilustremos. Siempre al momento de crear mi mesa de trabajo uso un tamaño de 1000 píxeles por 1000, que no es un tamaño muy grande ni tampoco muy pequeño. Todo esto a una resolución de 300 píxeles por pulgada. Lo primero que siempre hago es aumentar el tamaño de las capas, es decir, la miniatura de las capas. No suelo ser ese chico que tiene nombrada todas sus capas. Yo con las miniaturas me guío cuando trabajo. Algo que también hago antes de empezar es desactivar siempre estas dos opciones. Creo que con el tiempo Illustrator guarda estos datos de lo que tú haces, porque al principio tenía que desactivarlos una y otra vez, pero ahora ya no me salen activadas, así que supongo que es eso. Ahora, la imagen la ubico en la mesa de trabajo y lo ajusto al tamaño que quiero. La opacidad lo dejaré en 60% porque tiene mucho color esta fotografía. Después, paso a crear el pincel que funcione a base de presión. Yo tengo una Wacom que creo que es del año 2015. Es esta que estás viendo aquí, que hasta el día de hoy me funciona súper bien. Solo que el plástico que protege a la tableta ya tiene como un hueco de tanto uso. Y en una nueva capa, voy a ir delineando cada parte del rostro. No tengo una parte favorita por donde empezar. Normalmente empiezo con la nariz, pero se puede empezar por donde sea. Me gusta tener la pantalla completa cuando estoy haciendo cualquier parte del proceso. Así no me molesta en ninguno de los paneles que suelen estar ahí. Para toda esta parte del proceso, mi herramienta principal será el pincel. Con él, puedo controlar la presión del trazo y moverme libremente con esos trazos. Asimismo, uso mucho la herramienta selección directa para editar estos nodos. Porque mis trazos no siempre cuadran con la fotografía. No siempre quedan bien, así que igualmente uso mucho esta herramienta. Asimismo, también uso mucho la herramienta lápiz para hacer rellenos en algunas partes. Y algo que me ayuda a trabajar más fluidamente, más rápido, es usar estos dos simples atajos de teclado para hacer el delineado. Me refiero al momento de cambiar de herramienta. Así evito salir de la pantalla completa y regresar. Me ahorra muchos segundos de tiempo. Cuando voy haciendo el delineado, siempre agrego pequeños detalles en algunas partes porque esto más adelante me servirán para hacer las sombras. Es como si me sirvieran como unas guías al momento de sombrear. Que por cierto, mientras voy haciendo el delineado, en cada parte que hago trazos me fijo en cómo la sombra afecta a esa parte. Esto de observar constantemente es de mucha ayuda para cuando estamos haciendo las sombras, ya que sabremos en qué partes vamos a agregar sombras y cómo las vamos a agregar. El tema de la ropa en este caso, no agregaré detalles porque está súper oscuro esta parte y casi que no se ven los detalles. Al final, intentaré darle ese mismo tono con toda la ilustración. Cuando estoy en la parte del delineado, siempre intento en ese momento unir los trazos que veo que están separados. Con eso, me ahorro mucho tiempo cuando voy a colorearlo. Así me aseguro de no dejar ningún hueco abierto. Para el cabello, uso tanto el pincel como el lápiz siguiendo la técnica que les había comentado en otro video. Aquí empecé por hacer los trazos primero y después del relleno. Esto también depende de cómo quieras hacerlo tú. Puedes ir probando en hacer primero de una forma y después hacerlo de otra forma. Con el tema de la barba, siempre lo hago uno por uno. Es como súper manual esta parte. No, no me gusta hacer copias. Y siempre al final le da un estilo súper natural. Toma un poco de tiempo en hacerlo, pero es que como queda al final, te hace ver que vale la pena. De hecho, a mí me tomó hacer todo esto exactamente 8 minutos con 52 segundos. Tampoco es mucho, ¿verdad? Para este delineado, decidí no ponerle muchos detalles. Ya que el color de la piel que usaremos será un color rojo. Así que no iba a notarse de todas formas. Paso a colorearlo como siempre lo hacemos en este canal y empiezo a colorear cada parte de la ilustración. El color base, como te he comentado en otros videos, es fundamental escogerlo bien. Ya que es la base para tener unos buenos tonos y para que toda la ilustración se vea genial. Por eso, uso mucho la herramienta de oro, que es la armonía de color, para poder conseguirlo. En una nueva capa, voy a empezar con mis sombras de tonos medios. Copio el color base y elijo un color medio. Como te comentaba al inicio, mientras hacemos el delineado, podemos ir observando como la luz impacta en algunas partes y ver en donde hay esas sombras. Para mis sombras, a mí me gusta crear estas líneas que le dan más detalle y una mejor forma. Diría que ese es mi estilo al momento de ilustrarlo. Pero tú podrías agregarle algunas texturas con el pack de pinceles que incluye el programa y darles más movimiento. Todo esto que te estoy mencionando ahora está en el curso de ilustración de Ilustrando desde cero que te dejo aquí arriba. Con esta primera sombra, podemos ver como Sion ya tiene un poco de volumen en su rostro. Y es bueno hacer eso de dividir las sombras por capas para que cada sombra tenga un tono diferente y le dé un volumen diferente a cada parte del rostro. De hecho, al final podrás ver cuántas capas de sombra hemos hecho. Me gusta tener un solo tipo de tono de sombra en una misma capa. Ya sea para la ropa, los labios, los ojos o cualquier otra parte. Yo todo lo hago dentro de una misma capa. Pero si tú quieres hacerlo como te sientas más cómodo, no hay una regla específica para eso. Así que puedes hacerlo como más te guste a ti. Algo que suelo hacer mucho al terminar un tono es usar la armonía de color para mejorar ese tono. No solamente de la piel, sino de todas las sombras que se han hecho. Ahora, creo una nueva capa para hacer un tono más suave que el anterior y darle más volumen a otras partes del rostro. Lo que suelo hacer aquí es como copiar las sombras anteriores, pero a un tamaño más grande. Es como si las sombras de tono medio me servirían como una guía para hacer este tono, pero a un tamaño más grande. Pero claro, estas sombras no solo las hago más grandes, sino que busco cómo adaptarlas en la parte del rostro que esté haciendo. Por eso, siempre empiezo con este tono medio para después usarlo como una guía. Termino con este tono y paso a uno más ligero que el anterior. Igualmente, replicando la sombra anterior, pero a un tamaño más grande y adaptándolo a la parte que esté haciendo. Como este tono es más ligero, intento poner sombras en ciertas partes que no lo he hecho antes. De hecho, así puedes ir viendo cómo le das más volumen al rostro. Voy a pasar al último tono de sombra y voy a hacerle algo diferente. Copio el color base y hago sombras con este tono de color, o sea, el mismo tono del color base. Pero desactivo la capa del color para ir aplicando estas sombras y que los vayamos viendo. A este tono le haremos aún más ligero que los demás, pero quiero que veas cómo lo haremos. Copiamos las sombras normalmente como te comenté antes y ahora activamos la capa del color. No se ve nada, ¿verdad? Y bueno, es porque tiene el mismo color de piel. Entonces, seleccionamos toda esta sombra que hicimos, o sea, solo las que tienen ese tono. Y usando la armonía de color, vamos a ir probando números para que esa sombra se vea y que armonice con la piel y con el resto de los tonos. Si te fijas, ahora podemos ver esas sombras que van bien con las demás. Esta es una buena manera en cómo puedes conseguir un buen tono para las sombras, para que no se vean como manchas y que queden muy bien. Cuando tengas todas las sombras, lo que hago después es usar la herramienta de color e ir modificando cada sombra para que todas se vean bien. Algunas están muy claras, otras les falta más color o algunas les falta un mejor tono. Y como ya tienes todas las sombras listas, te será más fácil para ti ver qué tono le queda mejor a cada una. Por eso, úsate mucho esta herramienta de la armonía de color para mejorar tanto tu color de la piel como los tonos. En una nueva capa por encima de todos los tonos, voy a crear las luces y relleno los huecos en los que no hicimos sombras. Después a todos estos, le bajo la opacidad y dentro de esta misma capa voy a crear pequeños trazos para darle otro tipo de luz. Con eso, incrementamos el volumen de la ilustración. Es decir, le damos más profundidad. Y en una nueva capa por encima de todas las demás capas vamos a trabajar el cabello con un color similar al que hemos utilizado en toda esta ilustración. A estos rellenos que hice, voy a agregarle unos trazos de color por arriba para que no se vean muy básicos. Y bueno, no quiero que este video se alargue mucho, así que vamos a exportarlo a Photoshop para hacer el fondo. Vamos a Archivo, Exportar, Exportar como. Y lo ponemos en formato PNG con una resolución de 300 píxeles por pulgada. En Photoshop creo una mesa de trabajo de 1550 por 1500 porque quiero que sea ligeramente más alto. Pongo el PNG aquí y lo escalo para que cuadre con esta mesa. Las dos cosas que siempre hago son, primeramente poner un color de fondo, en este caso un rojo. Y segundo, poner una textura. Estas siempre son las dos cosas que hago primero cuando estoy trabajando el fondo. Y desde aquí, empiezo a improvisar probando otros detalles como un degradado de color oscuro, por ejemplo. Veo si funciona y paso a hacer algo más. O quizás un efecto como de tipo glow, que se refleje en parte de su ropa y en ellos también. Y después pudo probar en poner uno o dos rayos en el fondo con un estilo de capa que lo haga ver discreto. O sea que se vea pero que no se note mucho. La verdad es que esta es mi parte favorita del proceso. Pero también es mi parte estresante porque a veces estoy probando varias cosas y al final no queda de esa forma. Así que tengo que probar otra vez y otra vez una y otra idea. Lo que me ayuda siempre es buscar ideas que me inspiren y que yo pueda adaptarlas a mi ilustración. Y la idea con el fondo es que esta le dé más peso a la ilustración, pero que no se robe el protagonismo, sino que lo ayude a resaltar, en este caso, a estos dos artistas. Y con eso, así quedó esta ilustración finalmente. Bueno, ya lo viste al principio, pero ahora has visto el proceso de esta ilustración. El making of. ¿Cuánto tiempo me tomó en hacer esta ilustración? Exactamente, no te podría decir, pero entre 4 horas 45 minutos y 5 horas y media, incluyendo el fondo. Porque solo la ilustración me tomó como 4 horas y 15 minutos y el fondo entre una hora y una hora y más. Pero bueno, puedes ver que con este tiempo se ha conseguido un final súper chévere. Pero claro, yo no me tiré todas estas 5 horas y media en un solo día. Lo que suelo hacer es dividir el trabajo por días para no saturarme mucho en este proceso. Porque de hecho, eso puede afectar también al trabajo final. Por eso es mejor hacerlo un poco cada día. La idea original del cliente era hacerlo en azul, que aquí también lo puedes ver. Y me gustaría saber qué piensas tú, con cuál de estos dos resultados te habrías quedado tú. Escríbelo aquí abajo para que yo lo pueda leer. Y bueno, espero que este making of te ayude a ti a ver cómo puedes mejorar en tus ilustraciones. Quizás alguna idea que haya mencionado por ahí te sirva. Más adelante subiré otro making of, quizás enfocado al fondo o algún otro tema. Si te gustó este video, déjamelo saberlo dando un like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí tienes otros videos que también te pueden ayudar. Soy de Ilustrare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!